Mi queridísima amiga y compañera Shakira, soy Paquita la del barrio, por ahí supe que tuviste un problema con tu familia. Yo estoy contigo porque soy mujer, y si alguien en la vida sabe de estas cosas, es tu amiga. Mira, pues que te puedo decir, que le eches muchas ganas, lo importante es que tienes tus hijos, tienes por quien vivir, y tienes todo en la vida mía, así es que no te preocupes. Y mira, yo estoy en México, si algo se te ofrece de mí, con mucho gusto ya sabes, aquí estamos a la orden, te mando un abrazote, Dios te bendiga. Como te decía, yo, pues yo tengo para toda clase de problemas, este, yo no sé qué viene de este mundo, yo creo que a eso vine, porque me llueven las, las, los títulos así de, de ejemplos que están dormidos, y no, 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 es muy bonito, muy bonito el trabajo de nosotras. Así es que, no tenemos chico padres, échale ganas, como te dije, tienes por quien vivir, igual que yo, así es que lo, lo que nos mantiene parados, es la familia, tus hijos. Tú échale ganas mía. Te voy a cantar un pedacito de una canción que ya la grabé Ay, este, espero que te sirva de algo Te burlaste, de mí te carcajeaste Me trataste peor que a tus canciones Pero ya me cansé de aguantar Y hoy te vas a chiflar mis humildes canciones Y ahí te dejo el remedio milagroso Te lo vas a poner por si algo te arde Y ahí te dejo este par de rodilleras ¿Sabes para qué? Para que hinkes a tu madre